Padres de familia se encuentran preocupados por las condiciones en las que se encuentra la escuela Manuel Gómez Morín en el fraccionamiento Lomas del Sur en Trajomulco de Zúñiga. La situación es de que ya desde hace años nos han dicho que se va a construir de material, nunca se ha hecho, los niños pasan aquí fríos, en tiempo de frío es un congelador, muchas enfermedades, en tiempo de calor esto es un horno, tienen ahí unos ventiladores que no sirven para nada, hay láminas levantadas que corren el riesgo de sufrir una cortadura, no sé, hay animales por todo lo que hay aquí, arañas capulinas, alacranes, todo. La situación de que hay en la escuela es que es de cuenta que cuando llueve los niños se mojan mucho y en tiempo de frío tienen mucho frío, en tiempo de calores, pues como dijo hace mucho calor, entonces también seguido se accidentan los niños porque está bien, el terreno no está pues bien parejado, le falta que lo emparejen y que hagan la escuela bien porque está de puras láminas. A pesar de que este módulo solo era provisional, en lo que la escuela tenía su clave, los años pasan y el plantel sigue sin mejora alguna. Habla bien hecho provisionalmente porque antes había muchos niños en un solo, como en un localito, se hizo para que esos niños estuvieran aquí, después de eso se fueron ahí abajo porque no tenía clave, se dio la clave y ya no es provisional la escuela, ya es una escuela establecida porque ya tiene clave, tiene ya establecida como, no estoy muy segura, como unos 5 o 6 años. La directora del plantel argumenta que la escuela no se puede remodelar ya que el terreno sobre el que está construido no es viable para una obra de esta magnitud. La directora acaba de salir al ciclo pasado, ella nos prometió que iba a meter oficios, que esto y lo otro, se fue y nada hizo. No, ahorita no, no dice nada, preguntamos, ¿cuándo se construye? No, pues que no tienen fecha, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Y lo que queremos, que ya construyan la escuela para que nosotros tengan una escuela digna. Habían dicho que el terreno no sirve, pero si ustedes se fijan, el kinder y la escuela tienen el mismo terreno, porque el kinder no se ha hecho nada. Ahorita están remodelaciones por todo el tiempo que ha funcionado, no porque esté fisurado, no porque se esté cayendo, no porque nada. Nunca le ha pasado nada al kinder, si es el mismo terreno, no creo que la escuela se vaya a caer. La directora hizo varios oficios y los llevaron con el ayuntamiento, pero el ayuntamiento dijo que no estaba apto para hacer la escuela bien, que porque se mueve mucho terreno, no sé qué, pero yo digo que sí está apto porque el kinder lo hicieron bien. Y así, estos padres piden la ayuda de las autoridades competentes, ya que la condición de la escuela afecta la educación de sus hijos. Que nos hagan la escuela de material, que nuestros hijos ya no estén así, que no estén en esta escuela tan deplorable. ¡Vamos a volver a la escuela!